Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver precisamente con el campeón mundial de 1997, Jax Villeneuve y bueno, como sabemos, Villeneuve no entiende el criterio de los comisarios y dice que el que mereció sanción fue Daniel Richardo y no Sebastián Fetel bueno, como sabemos, el ya mencionado piloto canadiense no entiende el criterio cuando se tomaron decisiones a la hora de aplicar el reglamento en la reciente edición del Gran Premio de Canadá y bueno, como sabemos, Fetel estuvo a punto de ser impactado por Lewis Hamilton cuando luchaba por la victoria en el Circuit Gilles Villeneuve y bueno, como sabemos, Fetel recibió una sanción de 5 segundos y su victoria fue dada por Lewis Hamilton después de que Fetel cruzara la línea de meta antes que él y bueno, sí, yo opino lo mismo que Jax Villeneuve que el que merecía sanción era Richardo y no Fetel y bueno, me pareció un grave error más bien, el error más grande que el de Fetel fue el de los comisarios porque nunca debió haber sido Fetel el sancionado sino que Richardo por obstruir, por ejemplo, a Valtteri Bottas y bueno, espero que Fetel ahora para el Gran Premio de Francia que va a venir el 23 de junio pueda por fin obtener su primera victoria de este año y la misma para Ferrari y bueno, con esto me despido, nos vemos, adiós, que me fuera, chao